Soy una persona apasionada por la vida, por la mejora continua, por aprender, por compartir. Y los sueños para mí es parte de lo que haces cada día. Yo soy María Landa. ¿Cuál fue tu carrera? Yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer una caja y creo que vas a quedar muy bien con lo que tienes que regalar. Busqué quien me hiciera la madera, finalmente conseguí un chico, que es hasta la fecha el que no sigue trabajando aquí la madera en piel canela. Tiempo después me busca una persona y me dice, oiga, me dijeron que usted está trabajando piel. Le vendo mi taller y yo, no, espérame, no, no es mi intención y me dedico a eso ni nada. Pero platicando me contó que le enseñó su abuelo el oficio de la marroquinería y él trabajaba con su papá y finalmente lo querían vender para comprarse un taxi. De ahí fue que yo les empecé a dar trabajo y yo no los podía estar comprando, obviamente, cada semana. Y empecé a ir a ferias, a bazares y así fue como empecé. Durante 10 años trabajé lo que es la piel de badana, que es de borrego, que es la que yo conocía, como se forraban los álbums. Y la gente me empezó a preguntar, ¿y de dónde son los productos? ¿Son italianos o argentinos? Y yo me decía, ¿por qué? Me decían, es que están muy bien hechos. Y me daba mucho coraje que no pudiéramos relacionar bien hecho con mexicanos. Entonces me dio la tarea de crear una línea de piel que hablara de México. Para mí los problemas, todos son oportunidades, son retos que van demostrando quién eres en el camino. Entonces, lo primero ha sido formar el equipo, porque no soy yo sola. Entonces, Piel Canela, como les digo, somos un equipo donde cada uno tiene distintas habilidades. Primero el reto fue poner el taller, porque ya me entregaban producto terminado, ¿no? Entonces, desde conocer maquinaria y contratar a las personas y empezar con el seguro social y todo esto. Porque como mi misión es rescatar el arte de la marroquinería, bueno, pues todos nuestros artesanos están en el seguro social. Y el mayor reto ha sido, para mí, el lograr este equilibrio entre lo que es Piel Canela, que la quiero mucho, es parte de mi vida y mi vida personal. El trabajo que se hizo con Wadwani fue el escalatón, que fue un fin de semana, que la verdad es un tiempo que al final te acabas regalando, porque como empresario, te digo, entre que hacemos muchas cosas, realmente a la hora de voltear a ver la estrategia, de voltear a ver una visión a largo plazo, de decir, quiero escalar la empresa, no nada más crecerla. La verdad, la mirada fresca del consultor que estuvo con nosotros, que nos guió, que nos hizo preguntas, que te ves de alguna manera contestándolas tú mismo, que a veces las das por obvias, pero a la hora que las bajas y dices, lo tenemos que bajar a cierto número de indicadores y verlo en números, pues fue la verdad un ejercicio muy, muy interesante. Con Wadwani también a mí me gustó mucho el enfoque de la fundación de crear empleos. ¿Por qué? Porque a la hora que crecemos, creamos empleos, ¿no? Y al final somos personas, por más que sea digital y todo, yo tengo muy claro, después de la maestría y todo, que somos de una persona a otra persona, lo vendamos por e-commerce o como sea. Entonces, el poder crecer nosotros como empresa, el pensar en poder crecer el taller, para seguir manteniendo este oficio de la marroquinería y poder generar empleos, más allá de los universitarios, sino este tipo de empleos que son artesanales, que nos complementamos nosotros, a mí me toca estudiar, hacer otras partes, lo del e-commerce y eso, pero llevar este trabajo artesanal a quien lo valora es algo maravilloso. Entonces, es algo que nos ha llevado a evolucionar en muchos sentidos, ¿no? A veces menos es más, entonces creo que la parte de dar más empleos, pero en donde a cada quien encuentra de hacer en el día a día lo que le apasiona, es algo maravilloso. Gracias.